Son las ocho y media en la Ciudad de México, las nueve y media en Washington y estas son cinco noticias que usted debería saber a esta hora. Preocupación en Estados Unidos por la falta de acuerdo en la Cámara de Representantes para elevar el límite de la deuda. Las fricciones entre el presidente Joe Biden y los republicanos generan alarma por la posible crisis económica que provocaría. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento de 38.381 billones de dólares, un tope impuesto artificialmente que los legisladores han aumentado aproximadamente 80 veces desde la década de 1960. Si hoy no hubiera acuerdo, las partes todavía tienen tiempo hasta junio para formalizar el acuerdo gracias a las medidas extraordinarias que ha adoptado el Departamento del Tesoro para asegurar que el gobierno siga funcionando. La polarización política que vive Estados Unidos y las diferencias internas dentro del Partido Conservador dificultan el acuerdo sin el cual el gobierno no podría cumplir con sus obligaciones. Biden insiste en que hay que aumentar el límite de la deuda y los republicanos, liderados por Kevin McCarthy, quieren una negociación que incluya recortes de gastos federales en algunos programas sociales populares. Las condiciones de reclusión de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, cumplen con los estándares internacionales. Lo aseguró el asesor especial del presidente Joe Biden, Juan González, aquí en NTN24, en respuesta a la denuncia que hizo el abogado del narcotraficante, quien en una carta dirigida al presidente mexicano asegura que vive condiciones inhumanas en la prisión. González asegura que el convicto criminal está recluido en buenas condiciones y que Estados Unidos cumple con los deberes internacionales en el trato de personas privadas de libertad. El Chapo, responsable de traficar cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante más de 25 años, fue extraditado en 2017 y tras un juicio en una corte federal en Nueva York, fue declarado culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. En julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua que cumple en una cárcel de máxima seguridad en Florence, en el desierto montañoso del estado de Colorado. En Perú miles llegan a la capital para una protesta que se espera sea masiva contra la presidenta Dina Boluarte. Proceden de muchas regiones, la mayoría andinas y remotas del país, y han marchado durante días para concentrarse hoy en contra del gobierno, al que consideran ilegítimo y responsable del derrocamiento del expresidente Pedro Castillo. Piden la renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y un cambio estructural en el país. Castillo permanece encarcelado tras ser acusado de intentar violar la Constitución en un intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre pasado. Desde entonces se han producido protestas, principalmente en los Andes del sur del Perú, con 53 personas muertas en medio de los disturbios, la gran mayoría por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hoy, en Lima, los líderes de los movimientos que apoyan a Castillo, la mayoría de zonas rurales pobres, esperan dar un nuevo impulso al movimiento que comenzó cuando Boluarte, que era vicepresidenta, asumió el cargo en reemplazo de Castillo. Los manifestantes tienen previsto marchar desde el centro de Lima hasta el distrito de Miraflores, uno de los barrios emblemáticos de la élite económica del país. El gobierno ha pedido a los manifestantes que sean pacíficos. Sorpresa en Nueva Zelanda, la primera ministra, Jacinta Arden, anuncia que dimitirá de su cargo en el mes de febrero. Para mí ya es hora, no tengo energía para otros cuatro años, dijo la mandataria, de 42 años, en una reunión con miembros de su partido, el Partido Laborista. Su renuncia será efectiva como muy tarde el 7 de febrero. La bancada laborista escogerá un nuevo líder en tres días a partir de ese momento. La próxima elección general en el país se celebrará el 14 de octubre. Hasta entonces, Arden dijo que continuará como miembro del Parlamento. La primera ministra se mostró confiada en que su partido pueda ganar las próximas elecciones. Jacinta Arden llegó al poder en 2017 con un gobierno de coalición y, a pesar de gozar de una alta popularidad, durante la mayoría de su mandato, en los últimos meses las críticas a su gestión por el control inflacionario han aumentado. Y en Francia, concentraciones masivas en contra de la reforma pensional de Emmanuel Macron. A esta hora, miles de ciudadanos se toman las calles de varias ciudades, entre ellas la capital. De acuerdo con las nuevas reglas, los trabajadores franceses tendrían que trabajar más tiempo antes de recibir una pensión con la edad nominal de jubilación aumentando de 62 a 64 años. Con el retraso de la edad, el gobierno busca generar 19.100 millones de dólares más en aportes anuales. Francia es un país con una población que ha envejecida y con una esperanza de vida creciente, donde todos reciben una pensión estatal. El gobierno de Macron dice que la reforma es la única forma de mantener la solvencia del sistema. Hasta ahora, los sindicatos no han dicho hasta dónde pretenden llevar la huelga. Argumentan que la reforma amenaza sus derechos y, por el contrario, proponen un impuesto sobre los ricos o más contribuciones de nómina de los empleados para financiar el sistema de pensiones. Titulares en MTN24. Ya volvemos aquí en Club de Prensa.